buena gente bueno es la enésima vez que desarmo esto porque hay gente que quiere foto que quiere foto que quiere foto cuando una vez lo desarme y tome foto de todos los ángulos pero así todo no es suficiente para algunos detalles que necesitan saber si bueno ya sabemos de este amplificador no hay no hay circuito no hay nada por internet que se pueda encontrar este pero el mayor problema de esto que se empiezan a cortar los cables porque son de mala calidad y se empieza a cortar toda la soldadura y después no tienen idea dónde van los cables y ese es el mayor problema así que tengo que estar alguien me pregunte ya creo que van por la persona número 8 con el tema de este amplificador que se le cortaron los cables que se le quemó el transformador o que se yo sí sí que voy a tratar de hacer el vídeo bien explicativo mostrando bien la imagen con zoom esto el otro las conexiones lo que se pueda si éste y después tomaré otra cantidad más de fotos que la voy a publicar en facebook y va a quedar si el que después busca las fotos lo busca como ya su mía ahí en el grupo y le va a aparecer todo lo que haya su mente bueno es un como habíamos dicho en algún momento se trata de un síntoma en un síntoma un amplificador integrado marca y asume modelo pro system 1000 de 1977 industria coreana si es un amplificador económico si yo este me lo guardé me lo preservó para mí porque el problema pareció simpático que puedo probar las bandejas este que no tienen amplificadores con cápsulas de cerámica y lo que con este me anda joya se anda se escucha muy bien si eso es lo que está con el fono magnético no lo uso porque tengo aquel el amplificador sony con el que prueba las bandejas y todo eso pero lo guardé más que nada por el fono cerámico sí pero tiene esas dos prestaciones magnético y cerámico que hemos un muy lindo amplificador de uso doméstico muy muy bien muy lindo sin que refuerzo de grave y toda la cosa que tiene que llevar una amplificada pero es económico no es de alta potencia es económico y hay que tener muy cuidado cuando lo vamos a desarmar porque se empiezan a cortar todos los cables y como a la gente yo le explico que tomen fotos cuando desarmen todo tomen fotos de todos lados y algunos no toman fotos cuando se dieron cuenta y se cortó este cable si todo se cortó este otro y donde iba vaya a saber así que bueno vamos a hacer un vídeo nuevamente ya hay uno pero vamos a tratar de que este otro 2 sea el complemento tiempo bueno para arrancar es un amplificador que usa dos corrientes 110 volt y 220 volt que trae una perilla ahí y esa perilla a ver si la podemos tomar bien que ahí dice si ahí están 220 llevo un fusible acá que está destruida pero yo lo dejo así igual al amplificador le tengo que hacer un servir lindo en algún momento pero como es mío no tengo tiempo así que queda ahí guardado mientras sirva para lo que yo quiero que es para probar las cápsulas de cerámica suficiente pero un día que tenga tiempo le haré el servidor correspondiente cambio de capacitor y eso para que quede medio hermoso bueno volviendo a lo del voltaje 110 y 220 hay gente que por ahí lo tienen 110 y lo enchufa 220 y hasta ahí llegó el pobrecito este el fusible no va a saltar porque no es un cortocircuito el que tiene el amplificador sino es una alta tensión y el fusible no va a saltar por alta tensión los fusibles saltan por corto por consumo fuerte y bueno el transformador tiene una salida de 30 volt si alguien se le quemó bueno va a una casa de electrónica y compra uno de 30 volt esto creo que debe ser de sin comprar sí creo que debe ser de sin comprar sí y piden uno de 30 volt y listo lo reemplazan y ponen los dos cablecitos de 30 volt donde corresponde es decir el caso que lo quememos bueno acá están todas las salidas a ver si encuentro la carta esta es la parte de atrás bien estas son todas las entradas y el tipo de señal que usan si los milivoltes es un amplificador de 8 de 8 mínimo no le podemos poner ni 6 ni 4 ni nada de eso hay que ponerle de 8 para arriba si para proteger nuestro STK 437 si siempre respetar la impedancia con este tipo de amplificadores si bueno acá tenemos las salidas tiene para cuatro salidas lo que no provee si no pero debe ser independiente o es A o es B no es A más B si o es A o es B si y acá tenemos las salidas ahora voy a mostrar bien con zoom como van las condiciones según por los colores esperemos que en algún modelo no cambien porque si cambia el modelo los colores ya estamos medio complicados pero la idea es que tengan una orientación sobre esto si porque ya no lo quiero desarmar más el amplificador en serio les juro ya lo desarmé como 10 de 10 por amplificado y va a empezar a cortarse los cables con tanto desarme si bueno ahí tenemos la llavecita de los 220 volt y 110 volt va de esa forma si con el respectivo fusible si esto es una salida de corriente por si tenemos algún equipito que tenga ese tipo de enchufo lo ponemos ahí y listo este las conexiones de los parlantes si va ahí como pueden ver yo me guío por la pantalla que tengo en la cámara pero espero que se vea bien con detalles estoy tratando de hacer todo esto para que no tenga más preguntas sobre el tema si y lo puedan solucionar ustedes si en una salida tenemos un amarillo en otra salida tenemos un violeta si en la otra salida tenemos un verde y un negro si el verde y el de abajo lleva un puente como pueden ver el celeste y el negro que va en el medio y el medio es negativo que va ahí al cuerpo si si y todo esto son negativos pero son todos aislados no va el chasis si por si quieren después de reformar esto pues se les rompió no no va el chasis si estos son los negativos aislados si como la mayoría de los amplificadores algunos de la época los negativos siempre de la salida para antes van aislados nunca contra el chasis si porque los ponemos en corto y terminemos quemando nuestros transitores o integrados si bueno estas son las entradas si estas son las entradas como se ve acá si acá hay una que usa una resistencia para rebajar el voltaje la señal digamos si y después cada uno va ahí con su masa en el medio y su blanco y su rojo respectivo de cada lado bien ya estuve probando la camarita y como le cambié la memoria así que supuestamente ya no se corta a los nueve minutos y que vamos a seguir con el procedimiento bueno ahí tenemos más conexiones ese ese rosadito ese verde que va acá arriba si como ven es un circuito muy sencillo casi diría artesanal si porque como estoy diciendo es de la línea económica no le pida más hasta amplificador de lo que es si si en el caso de cambiar los capacitores tratan de poner el mismo o o que se sea esté cerca del valor original si es que no hay el valor que tiene si lo mismo que el el que rectifica ahí de salida el del voltaje que es de 50 de 220 volt de 220 uf si el transformador es de 30 así que si no tenemos de 50 le podemos poner uno de 40 si y cosas como esa pero siempre tiene que estar por arriba del valor de esto si pero el de 50 está bien ahí le podemos poner de 220 o de 330 o de 2300 es 3300 o 4800 eso es para para no tener ruido de ningún tipo si es que se ustedes se dan cuenta que tienen algún ruido por cuando si es que cambiamos este transformador cosas como esas si detalles a tener en cuenta si bueno esta llavecita es ultra delicada que es el cambio de parlantes si a y b si ustedes ven que esa llave se les rompió porque es de mala calidad si y tratan de fijarse el circuito y buscar las líneas de salida y solamente puentean los dos principales y este lo dejan anulado para que porque si esto se pone en corto por ahí cualquier cosa vamos a terminar quemando el amplificador así que esto tiene que estar en buenas condiciones y y y y